Reporte situación COVID-19, sábado 16 de enero de 2021 en La Paz, Santa Cruz, Bolivia y El Mundo. Esta es la situación del COVID-19 en el Departamento de La Paz. El día de hoy, confirmados 542, recuperados 32, fallecidos 7. La tasa de recuperación es del 77%, la tasa de letalidad del 3%. Los resultados recepcionados el día de hoy del Laboratorio Inlaza 732, de la Caja Nacional de Salud 228, de la Bogen 189, de Ceres El Alto 99, de Plexus 86, Tórax AG 28. Un total de 1.362 resultados recepcionados. En todo el tiempo que va la pandemia de este marzo, confirmados 45,584, sospechosos 2,664, descartados 81,344, recuperados 34,983, los fallecidos 1,385. Respecto al día de ayer, podemos ver que el día de hoy hay menor cantidad de casos, pero también menor cantidad de recuperados. Lo bueno, bueno, dentro de los números, es que hay menor cantidad de fallecidos la mitad del día de ayer, y creo que desde muchos días, pues, en La Paz tenemos menos de 10 fallecidos, ¿no? 7 fallecidos el día de hoy. La tasa de recuperación sigue bajando alarmantemente, ahora está en 77%. Y en cuanto a los resultados recepcionados, el día de hoy de 1.362, 542 dieron positivo, ¿no? Más o menos estamos, creo que por el 30, 33% de positividad. Información oficial del COET, situación COVID-19 en Santa Cruz, el día de hoy confirmados 889, recuperados 426, fallecidos 11. En todo el tiempo que va el periodo de la pandemia, confirmados 62,868, contactos directos 57,837, descartados 101,452, recuperados 48,578, fallecidos 4,597. Total de casos activos en este momento, 9,693, ha subido respecto del día de ayer. No, esto porque el día de hoy simplemente se tuvo la mitad de recuperados, quedé confirmados, ¿no? Respecto al día de ayer, ha bajado un poco, pero en Santa Cruz está por encima de los 850 por día en los últimos 7 días. Y también de lamentar el fallecimiento de 11 personas el día de hoy. Ahora vamos al reporte COVID-19 en Bolivia, número 307 del Ministerio de Salud y Deportes. El día de hoy, 2,091 nuevos casos. El departamento que tiene la mayor cantidad de nuevos casos sigue siendo Santa Cruz, luego está La Paz, y luego sigue Cochabamba, ¿no? En tercer lugar, como toda la semana. El día de hoy, 157, el día de ayer, 291. Chukisaka, el día de hoy, 143, el día de ayer, 129. Luego estaría Oruro, con 98 el día de hoy, el día de ayer, 67. En Oruro también creo que ya hay segunda ola. Luego estaría Tarija, con 94 el día de ayer, 37. En Tarija varía demasiado, la verdad, de día a día. El Beni, que bajó el día de hoy a 62, el día de ayer, tuvo 264. Repito nuevamente, habrá que ver qué es lo que pasa en Beni. Son demasiadas, ¿no? Son bajadas y subidas bastante amplias. En Potosí, 74 el día de hoy, el día de ayer, 93. Y Pando, el día de hoy, 39, el día de ayer, 49. El día de hoy, Pando, fue el departamento con menor cantidad de nuevos casos. En todo el tiempo que va la pandemia, ha recuperado 142,948. El día de hoy, 669 recuperados. Activos, 33,136. Decesos, 9,596. El día de hoy, 25. Y creo que de muchos días, pues, hemos bajado de los 30 fallecidos por día, ¿no? Sospechosos, 3,391. Acumulados, 185,680. Descartados, 290,195. Si bien estamos por encima de los 2,000 casos. Ya creo que en todo el país, prácticamente, la segunda bola está presente. Y solo a cuidarse todos. Y bueno, nuevamente estamos acá en boliviasegura.gov.bo. Que ha presentado un nuevo diseño desde el día de ayer. Pero, lastimosamente, ha quitado el tema de las estadísticas. Lo cual, creo realmente que es bastante malo. Porque con esas estadísticas, podíamos ver tendencias y demás situaciones. Espero que lo vuelvan a retomar. Tengo entendido que esta página sigue en construcción. Pero, una lástima que nos dejen de brindar esa información. Por otra parte, quería mostrarles este sitio. Que es el observatorio covid19.lapaz.bo. Que es el observatorio de la Alcaldía Municipal de La Paz. Donde ustedes pueden tener estadísticas interesantes también del coronavirus. Los centros de aislamiento. El hospital La Portada. Cotaúma. Hospital La Merced. Internados. Tenemos la cantidad total de Bolivia. La Paz. Municipio de La Paz. Y también tenemos por zonas. Por ejemplo, la cantidad de contagiados por zonas. En Cotaúma es la mayor cantidad de contagiados en este momento. Con 552. Luego, la zona sur con 5.422. Creo que acá está un poco mal este tema. Pero, hay que ir revisando. No, no, no lo he revisado demasiado bien. También tenemos estadísticas de los diversos departamentos. Y algo interesante es la tasa de recuperación, ¿no? Que de Bolivia es de 78.3%. De Pando es el más bajo con 58.8%. Y el más alto es de Tarija con 86%. Y aquí estaría La Paz con 76.7%. Y Santa Cruz estaría con 78.4%. La tasa de letalidad. Tarija con 2.4%. Cochabamba con 7.7%. Que es el departamento que tiene mayor cantidad de fallecidos sobre casos, ¿no? Y eso, los que quieran revisarlo, pueden revisarlo. Está interesante. Repito nuevamente. Observatorio COVID19.lapaz.bo Que es el observatorio del municipio de La Paz. Bien, ahora vamos a revisar los datos sobre el coronavirus a nivel mundial. En todo el mundo ya tenemos 93.620.499 confirmados. Y ya hemos sobrepasado los 2 millones de muertes, ¿no? Con 2.5216. Casos nuevos por día. El día de ayer 746.642 casos nuevos. Los 5 países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados. En Estados Unidos sigue encabezando con 23.524.081 casos confirmados. Luego la India con 10.542.841 casos confirmados. Brasil con 8.393.492 casos confirmados. En cuarto lugar Rusia con 3.483.531 casos confirmados. Y el Reino Unido con 3.325.642 casos confirmados. Países de Sudamérica, excepto Brasil, que estén en el top 10. Solamente está Colombia con 1.870.179 casos confirmados. Y en el puesto 11 está Argentina con 1.783.047 casos confirmados. Bolivia estaba en el puesto 55 y sigue en el puesto 55. Pero me temo que al ritmo que vamos ya en los siguientes días estaríamos sobrepasando Costa Rica y llegando a 54, ¿no? En el 54 está Costa Rica con 184.187. En el 55 está Bolivia con 183.589. Y Túnez está debajo de nosotros en el 56 con 175.065. Y podemos ver que Irlanda está subiendo bastante rápido con 160.548. Armenia que estaba un buen tiempo debajo de nosotros ahora está pues ya alejado de nosotros. Y en los siguientes días preveo dos cosas. Uno que nosotros pasemos a Costa Rica y otro que tanto Irlanda como Lituania pues nos pase. Revisamos las noticias importantes del día. Casos confirmados en todo el mundo. 93.956.594. Cantidad total de muertos 2.011.331. Cantidad total de recuperados 51.788.451. Ya hay más de 2 millones de muertos por COVID-19 en todo el mundo. La India dio comienzo al programa de vacunación más grande del mundo y administró la primera dosis a un trabajador sanitario. La demora en la entrega de la vacuna de Pfizer-BioNTech afectó al Reino Unido y a varios países de la Unión Europea. Brasil trasladó suministros de oxígeno de emergencia por vía aérea al estado de Amazonas en medio de un repunte del virus. Y pues bueno, sigue en todo el mundo el tema del coronavirus. Al parecer la nueva variante ya está en todo el mundo prácticamente. El contagio es más rápido. Y al parecer se está investigando aún dependiendo de la variante. Hay variantes que son más letales y creo que otras no tanto. De todas formas, lavarse las manos con alcohol, barbijo, si es posible una mascarilla de esas de plástico. Y tener todos los cuidados cuando se tenga contacto con otras personas.